para medicina y salud pública aquí está el doctor iván gonzález cancel mi nombre es saludos un placer compartir con tu persona y con los amigos que nos escuchan y estoy seguro que nos ven a través de las redes sociales doctor lo primero que hay que preguntarle a un médico tan conocido como usted que le parece la primera experiencia de vacunación masiva fuera de un hospital ocurrida en san juan y que predice eso para la distribución de esta vacuna tan pues mira aunque un propósito lo hable de masificar la administración de la vacuna que por cierto a mí me administraron ya hace ya una semana tuve el único efecto indeseable por así decirlo que tuve fue un dolor poquito más de lo usual en el brazo donde se me administró la vacuna no he tenido ningún otro efecto secundario se describen efectos secundarios vamos a repasar eso entre un 15 a un 20 por ciento de los pacientes que se les administra que va que van desde dolor en el área de la inyección hasta fiebre escalofríos malestar generalizado y este proceso de masificación lo que se produjo hoy lo que se presentó hoy en san juan específicamente el pedrín zorrilla pues yo creo que aunque lo hable aunque debemos reconocer que es un esfuerzo por masificar la administración de la vacuna me parece lamentable me parece un esfuerzo mal llevado mal organizado que raya en la estupidez a nadie se puede ocurrir en su sano juicio administrar un medicamento administrar una vacuna en un automóvil después de todo esto es un medicamento es una droga si lo queremos así llamarlo que tiene unos efectos secundarios imaginemos que usted se le administra la vacuna y usted del bajísimo por ciento que tiene una reacción alérgica severa y usted está en un automóvil en medio de la autopista pues mire a lo mejor se administró la vacuna pero vamos a tener varios muertos el que va dentro del automóvil y el accidente que puede causar el automóvil aunque parece ser y puede ser un lugar para hacer una prueba como es la prueba del COVID insertar el hisopo a la nariz no es el sitio para administrar una vacuna ni ningún medicamento número uno y número dos la convocatoria había sido a profesionales de la salud con la evidencia que tuvieran de que son profesionales de la salud o empleados de oficinas médicas y allí se presentó tito juanita guagua municipal etcétera en la estrategia esta de que vamos a ver si cuela vamos a ver si me la ponen vamos a ver si colín cuela entiende se presentaron los famosos gansos como le conocemos le conocemos el país las cosas que llamarla por su nombre así que se juntó un esfuerzo lo hable pero una estupidez con una cancería y el resultado fue un tapón de proporciones bíblicas la guardia nacional muy acertadamente intervino y canceló el esfuerzo esa no es la manera que se masifica la administración de vacunas para la pandemia ni para ninguna otra enfermedad los a la próxima vez lo que hay que hacer es administrarla no en los carros y de una forma más organizada por ejemplo tenemos hospitales en todas las en la inmensa mayoría de las comunidades de puerto rico y sedete vamos a decirle a los profesionales de la salud de esas comunidades de esos municipios por ejemplo utuado pues miren médicos dentistas y profesionales de la salud ustedes van a ir al sedete de utuado los días tal y tal y tal de tal hora a tal hora con una credencial que atestigüe de que usted es un profesional de la un profesional de la salud o tiene una oficina dental o trabaja con un dentista y se le va a administrar ahí tú tienes un ejemplo los sedetes los hospitales centro cardiovascular usted va a ser el hospital de la comunidad médica por ejemplo del reparto metropolitano y áreas aledañas tal día se va a vacunar de verdad yo creo que es tan sencillo a veces a mí me resulta sorprendente la inventiva contraria porque es a lo contrario que funciona alguna gente a mí me sorprende quien ha fallado aquí el departamento de salud el gobierno municipal de san juan la guardia nacional bueno yo creo que el que organizó esto de esta manera pues falló quien no sé nuevamente una una idea estúpida las cosas que llamarla por su nombre y creo que creo que voy bien intencionado pero de buenas intenciones está lleno al camino al infierno y cuando se vaya a vacunar masivamente ya no a médicos sino a primeros respondedores a empleados de empleados de esenciales y después al público en general que debe hacerse en estadios ya tenemos tenemos walgreen tenemos cbs debemos integrar a las farmacias de la comunidad debemos insertar a los centros de diagnóstico y tratamiento debemos insertar a los hospitales en puerto rico tanto privados como públicos en las diversas comunidades es bien sencillo yo de verdad no concibo como algo tan sencillo particularmente en un país que tiene una larga tradición una cultura de vacunación yo de verdad no concibo porque de algo tan sencillo lo estamos complicando usted usted teme doctor hay algunos algunos médicos que han expresado alguna preocupación o reserva a reacciones alérgicas es decir hay gente hay pacientes a los que con respecto a los que la vacuna está estará contraindicada o en general eso no va a pasar muy poco en menos del punto 5 menos de la mitad del 1% de los pacientes son pacientes que describen reacciones alérgicas severas a un sin número de medicamentos son pacientes lo que sea pacientes atópicos y nuevamente antes de usted administrar la vacuna le estoy diciendo en mi caso se me preguntó y es lo importante es su historial examen físico preguntarle al individuo antes de administrar la vacuna tiene tiene usted un historial de alergia severa diversos medicamentos tiene un historial de atopia en ese caso el paciente quizá no déjame traerse la vacuna si me preguntas a mí yo prefiero premedicar a ese paciente con esteroide y antihistamínico porque los beneficios de la administración de la vacuna son inmensos vis a vis los efectos secundarios los efectos detrimentales la vacuna no solamente va a salvarnos de esta pandemia sino se sabe que la severidad de la enfermedad si te diera es mucho menor así que el 99.9% de las personas no deben tener ninguna preocupación y les exhorto aprovecho en este medio para exhortarle a todos o hay alguna gente algunos pacientes que preguntan a la oficina doctor yo debo vacunarme mi contestación era no es que usted debe es que tiene que vacunarse las cepas nuevas descubiertas del virus serán resistentes a estas vacunas o no hasta este momento no existe evidencia de eso en puerto rico hay en este momento hay 7 u 8 cepas identificadas la última vez que verifique la literatura un artículo de science daily de agosto de este año hay 7 u 8 en puerto en norteamérica la cepa gr y la gh son las más prevalecientes las diversas cepas que se han identificado ninguna ha mutado fundamentalmente el material genético que sintetiza lo que se llama el spike protein como la vacuna es en contra del spike protein hasta ahora estas vacunas todas eso incluye Pfizer, Moderna, AstraZeneca y otras son efectivas han demostrado ser efectivas la mutación para lo cual las vacunas no van a ser efectivas eso no está descrito en la literatura en este momento la mutación que existe en este momento es una mutación que altera la tasa de ataque la transmisibilidad del virus hay que estar preocupado hay que estar vigilante esta cepa se ha descrito en el sur de Inglaterra no tengo duda que va a llegar tarde o temprano a nuestras latitudes pero las vacunas son efectivas combatiendo esas cepas en este momento no hay duda sobre eso Doctor, hay pacientes que han decidido no ir a su médico porque está la pandemia de hecho se están enfermando más y usted está cubriendo un área esencial de la medicina la cardiología ¿qué ha pasado con sus pacientes? hay pacientes que usted no ha visto más o que se han alejado hay pacientes que han decidido no tener intervenciones importantes porque está la pandemia ¿qué ha pasado con ellos? déjame hacer una discreción yo soy cirujano cardiovascular yo me dedico a atender las afecciones del corazón que se operan y si ha habido está ampliamente descrito en la literatura que las visitas a la emergencia las visitas a los hospitales para pacientes con afecciones cardiovasculares han disminuido en el caso particular de este servidor como también saben soy el director del programa de trasplante corazón del centro cardiovascular de Puerto Rico del Caribe y debo indicarte que ha habido dos pacientes en particular que están en nuestra lista de trasplante que tuvieron una oferta de un nuevo corazón para atender su afección cardíaca terminal recordemos que el paciente que está en una lista de trasplante corazón se estima que lo que le queda es uno o dos años de vida a lo sumo decidieron esos dos pacientes cuando surgió la oferta en medio de la pandemia decidieron declinar la oferta, decidieron no trasplantarse así que este es un asunto muy serio la pandemia es un asunto muy serio para estos pacientes y ha llegado al punto de que esta nueva oportunidad de vida ha sido rechazada por pacientes ¿por qué? porque no quieren someterse en medio de una pandemia a un trasplante corazón donde usted va a coger la defensa del cuerpo y las va a disminuir con el propósito de que acepten el órgano y por lo tanto aumentar la susceptibilidad a infecciones, particularmente infecciones virales que podrían causarle la muerte como te digo, en este caso dos pacientes dijeron doctor, yo no me voy a trasplantar el corazón que usted me ofrece es un corazón saludable gracias al regalo de vida que hace una familia pero no, muchas gracias, pero no Bueno, y el resultado de esa decisión es irrevocable No, no es irrevocable el paciente permanece en la lista de espera pero muchas veces estos órganos se pierden algunos de estos órganos vinieron en equipo de los Estados Unidos Continental y se llevaron esos corazones para otros pacientes quizás más enfermos en otras jurisdicciones no te excluyen, nosotros no, como yo digo no le guardábamos récord a nadie pero nuevamente, desde mi perspectiva es una oportunidad de vida que se perdió Oiga mi doctor, y en realidad ellos tienen razón o sea, el hecho de que se tenga a propósito que bajar las defensas es un riesgo tan serio que es razonable pensar que uno no debe acceder a la intervención Pues miren, yo no creo que tienen razón esta es una pregunta desde la primera vez que me enfrento a esa pregunta yo no creo que tienen razón yo creo que debieron haber aceptado la oportunidad de vida que se les dio nosotros en el centro cardiovascular tomamos todas las precauciones para evitar hasta donde sea humanamente posible la propagación del virus pero si se ha determinado que yo como paciente necesito un corazón mi expectativa de vida en menos de dos años me surge un corazón nuevo que me van a poner de muchas veces donantes que tienen menos de 20 años menos de 25 años sin historial de ninguna enfermedad un corazón totalmente saludable confío, no solamente en la habilidad de mi médico, de mis cirujanos para poner el corazón coserme el corazón sino para cuidarme yo me hubiera hecho el trasplante de corazón pero por otra parte es mi obligación, es mi deber respetar los derechos de mi paciente aún estando en una lista de espera que a último momento diga doctor, no me quiero hacer el procedimiento eso hay que respetar ¿Cuánta gente se somete en este tipo de intervención en Puerto Rico al año? El número de trasplantes ha disminuido las terapias médicas son cada día más efectivas para atender el fallo cardíaco o lo que se llama fallo cardíaco terminal en los últimos años estamos haciendo 2, 3, 4 trasplantes al año hubo años que hicimos 10, 12 y los trasplantes han mejorado su efectividad también me imagino o no, trasplante de corazón es la terapia de elección es el gold standard como tratamiento para pacientes en fallo cardíaco terminal la sobrevida lo que se llama el adjusted mean survival eso quiere decir pacientes que sobreviven el primer año que es el año de las complicaciones rechazo versus infecciones si usted sobrevive usted se le va a un corazón nuevo y sobrevive el primer año usted va a vivir 12 años sin ningún problema nosotros recientemente murió Laureano Cora después de que fue el primer paciente que se le trasplandó corazón en Puerto Rico sobrevivió 22 años después del primer nosotros hicimos el trasplante el 27 de junio de 1999 murió hace un año Wixi Torres duró con lo que era el tercer corazón para él él tuvo su corazón con el que nació un trasplante que se le hizo en Tampa hace como como 15 o 18 años y después nosotros 5 o 6 años después lo trasplantamos y con él su tercer corazón le duró 12, 13 años así que entre los dos corazones vivió como 30 años yo creo que esa es una buena propuesta y la mayoría sobrevive toda esa cantidad la gran mayoría de los pacientes sobreviven 12, 15, 20 años y económicamente es costeable el tratamiento Puerto Rico si nosotros fuésemos a hacer una campaña de turismo tanto que se habla de turismo médico una campaña con sentido deberíamos decir en inglés if you need a heart come to Puerto Rico primero un trasplante corazón en Puerto Rico promedio salen 250 mil dólares en Estados Unidos continental es un millón de dólares eso es número uno número dos el tiempo de espera si usted está en su casa esperando por un corazón en los Estados Unidos el tiempo de espera promedio es dos años la inmensa mayoría se mueren en Puerto Rico es tres meses el donante promedio el corazón que te va a tocar en los Estados Unidos la inmensa mayoría tienen 45, 50, 55 años en Puerto Rico 20, 25 años así que para la compañía de turismo if you need a heart home to Puerto Rico si usted fuera a hacerle una recomendación perdón que te interrumpa it's cheaper and better muy bien más barato y mucho mejor si usted fuera a hacerle una recomendación a lo mejor ya se la ha hecho en privado al nuevo secretario de salud de qué cambiar y qué hacer de inmediato en medio de las circunstancias que tenemos con la pandemia y con todas las circunstancias que atravesamos el problema de salud mental que se está agudizando en el país qué les recomienda al nuevo secretario yo creo que el nuevo secretario de salud el doctor mellado tiene tres retos fundamentales a saber número uno bregar con la pandemia de una manera científica y que los niños y dentro de eso debe ser prioridad que los niños regresen a la escuela nosotros debemos vacunar a los maestros debemos ya hay unas pinturas unas medidas arquitectónicas para reestructurar cómo son los planteles e envolver envolver a las comunidades a la comunidad de maestros a los gremios escolares esa debe ser una prioridad y bregar con la pandemia desde el punto de vista científico el que tú puedas beber alcohol un viernes pero no un sábado pues eso no tiene ningún sentido el número uno así que la pandemia es el reto número uno número dos el financiamiento de nuestro sistema de salud porque los recursos que hay son finitos y ciertamente no los hemos utilizado bien en Puerto Rico el sistema de salud pública gasta 2.3 2.4 billones de dólares 2.400 millones de dólares ¿alguien cree que tenemos un sistema que vale 2.400 millones de dólares? eso no eso todo la contestación es obvio yo creo que hay que tratar de crear en Puerto Rico masificar el concepto de los centros 3.30 y por eso hay que atenderlo el financiamiento y número tres hay que atender unos nichos particulares unos nichos específicos unos proyectos específicos como el centro médico de Puerto Rico ver que cosas se pueden cambiar que instituciones allí ya no le sirven bien a Puerto Rico el centro de cáncer es insostenible ese es un aparato que nunca debió haber existido así que hay que reestructurar o reprogramar o reorganizar lo que es ese concepto porque mira lo otro voy a hacer un artículo 302 empleados para 12 camas abiertas posiblemente sea el hospital con más full time equivalent por cama del planeta tierra es una ¿entiendes? y no podemos seguir subsidiando un proyecto que a todas luces está fracasado ¿entiendes? así centro de cáncer centro comprensivo para empezar el nombre es un disparate centro comprensivo de cáncer está fracasado y eso no podemos seguir tirándole dinero de los contribuyentes de Puerto Rico a un concepto que a todas luces está fracasado así que yo creo que en esas tres áreas yo resumiría lo cual son los grandes retos atender la pandemia de forma científica tomar como proyecto regresar a las escuelas financiamiento vis a vis la calidad de nuestro sistema en salud y tres proyectos específicos como el centro comprensivo de cáncer como el centro médico de Puerto Rico atenderlos de cara a la tercera década del siglo XXI el régimen de cierre de centros comerciales de los domingos y de actividad económica de los domingos es saludable es adecuado o es otro disparate es un disparate eso lo sabe todo el mundo es un absurdo no hay ninguna evidencia científica de que eso se traduce en en disminución lo que aquí nosotros tenemos que enfatizar es las medidas de las cuales se ha hablado educación si usted va a castigar a la gente medidas punitivas reales aquí todo el mundo habla de un enfoque punitivo pero no se hace nada cuando las normas se violan número dos y número tres desde cuándo vamos a dejar de contar los muertos cuándo vamos a contar los que se vacunan yo creo que es un número muy importante que debemos saber cuándo vamos a hablar de los que se mueren y por qué se mueren fue porque llegaron tarde fue porque no se identificó no se le hizo una evaluación adecuada cuándo vamos a hablar de tratamiento cuándo vamos a hablar de si usted llega a un hospital quejándose de dolor generalizado y tiene dificultad respiratoria no tenemos la prueba pero hay que hacerle un CT de pecho que identifique cambios en los pulmones para identificar qué pacientes deben ser hospitalizados cuándo vamos a hablar de que si usted tiene dolor generalizado y fiebre pero yo le hago marcadores inflamatorios como es ferritina proteína C reactiva tasa de sedimentación dimerode y calcitonina si yo tengo esos cinco marcadores y son negativos no tengo que hacer nada con ese paciente lo puedo mandar para la casa cuándo vamos a hablar de qué paciente le vamos a administrar anticuerpos monoclonales porque creemos que su cuadro va en vías de complicarse cuándo vamos a hablar de tratamiento los que se mueren ¿por qué se mueren? porque después de todo el coronavirus tiene una tú sabes cuál la tasa de mortalidad ¿cuál es? ¿cuál es? 1.79% 1.79% menos del 2% mucho menos que la influenza mucho menos que los accidentes automovilísticos mucho menos que los que le meten tiros y que van al centro de trauma eso sí porque es preocupante porque afecta decenas de miles de individuos porque su prevalencia es inmensa y puede sobrecargar el sistema de salud pero vamos a hablar de por qué algunos por qué algunos se mueren se mueren en Estados Unidos se ha señalado por ejemplo que la tasa de mortalidad es mayor en hispanos en pobres en afroamericanos o como diríamos en Puerto Rico no es una mala palabra en negros pues vamos en Puerto Rico es así se mueren más los pobres y si eso es así vamos a implementar medidas para evitar eso no pero todos los días nos conformamos se murieron 10 más se murieron 15 más eso no es una medida adecuada de salud pública no estamos midiendo quiénes son los que se mueren cuáles son las circunstancias eso no está exactamente todo el discurso se ha basado en contar muertos desde cuando una enfermedad se trata se identifica o se interviene con ella basado en el número de muertos que yo cuento día a día sin hablar de estas medidas que te estoy indicando se pueden tomar por ejemplo hay gente que indica que si usted toma un cóctel de melatonina famotidina vitamina C vitamina D que eso es bueno para prevenir manifestaciones vamos a ver cuál es la base científica de eso vamos a hablar de eso vamos a masificar eso vamos oye los que se mueren son grupos particulares son mayores de 70 mayores de 80 años debemos dirigir medidas de salud pública a proteger esos grupos particulares no de que es lo que hablamos todos los días se murieron 10 más se murieron 12 más fulanita de tal mayor de 80 años fulanita de tal mayor de 70 años ciérrate los negocios y creemos que con eso estamos batallando una enfermedad estamos no sé si estamos al final de la entrevista pero volvemos a lo mismo que mucha estupidez se habla por ahí doctor y el sistema de rastreo una vez tú tienes ¿ha funcionado o no? bueno la contestación es no porque nuevamente una vez tú tienes diseminación comunitaria una enfermedad del sistema de rastreo tú necesitas unos recursos inmenos que no tenemos eso es imposible en un proceso de diseminación comunitaria tú puedes clúster tú identifica que un que un hogar de anciano comenzó a tener en el caso que no tenía quien visitó ese hogar de anciano pues eso sí lo puedes atacar pero una comunidad San Juan debe haber habido ya 10.000 12.000 casos eso es sumamente difícil y déjame decirte el gobierno merece ser felicitado por eso porque me consta me consta de casos que se han identificado por ejemplo al llegar al aeropuerto fulano de tal estuvo asentado en el asiento 4A del vuelo que venía de Nueva York en Delta Airlines y llaman a los contactos que estuvieron sentados alrededor de esos asientos mira los esfuerzos se están haciendo pero una vez tú tienes diseminación comunitaria el seguir los contactos es bueno pero ciertamente no es no es no es suficiente para parar la pandemia gracias doctor gracias por estar con nosotros nuevamente gracias por la oportunidad el doctor Iván González Cancel para Medicina y Salud Pública mi nombre es Luis Penchi aquí la ciencia es noticia